¿Cómo estás? José Chérez, especialista de protección ejecutiva, nuevamente con otro video explicando cómo los guardaespaldas, cómo los civiles, cómo los uniformados o las personas que tenemos armas debemos de cubrirnos usando el vehículo, minimizando la silueta y cubrirnos. Ya sabemos en todos los videos anteriores que tengo aquí en mi canal de YouTube, sabemos de que el motor es lo mejor para poderte cubrir, es lo más sólido para cubrirte. Voy a usar una silueta totalmente nueva, la voy a poner aquí abajo como si fuera una persona que está agachada, escondida aquí y yo voy a estar del otro lado con mi Glock 19X Full Metal Jacket disparando, voy a hacer 16 impactos con 9 milímetros y voy a usar mi AR-15 personalizada 556 y voy a usar también 16 impactos desde donde usted está hasta acá. Para que vean la trayectoria, si es que el motor, si esta parte de aquí y las llantas, la tracción de las llantas le puede cubrir en un combate, en un enfrentamiento armado. Si usted sale del vehículo, viene para acá, no está a esta altura sino que minimiza silueta, se cubre lo más bajo posible, si es de tirarse en el piso tiene que tirarse tal y cual tengo la silueta acá. Recuerden que esta es una continuidad de algunos videos que tengo aquí en mi canal de YouTube con lo que es defenderse con su arma de fuego dentro y fuera del vehículo. Vamos a empezar con 16 disparos, 16 impactos de mi 9 milímetros Glock 19 Full Metal Jacket. Está aquí la llanta, esta es la llanta, va a estar aquí la silueta cubriéndose con la llanta y con el motor del atacante. Esta silueta está casi nueva, solo tiene una perforación aquí, una sola perforación, quedamos claros, queda una sola perforación ahí. La voy a marcar como marcador rojo para que sepan y de ahí está totalmente nueva. Y vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros comenzamos a disparar, tratar de disparar a la silueta y vamos a tratar de hacerlo en movimiento. Disparar aquí, disparar desde acá, vamos a hacerlo en movimiento. 16, 9 milímetros Full Metal Jacket, voy a estar en movimiento, voy a tratar de dispararle tal y cual como lo hace un maleante, un atacante. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué sucede, si sirve o no sirve. 16 impactos, vamos a hacerlo ahora con el rifle 556, pero antes vamos a ver qué pasó en la silueta. Disparé al motor, traté de darle, pero no pasó absolutamente nada. Marqué con rojo los dos puntitos que les había dicho, no sucedió absolutamente nada. Ahora, voy a dispararle con 556, 16 impactos nuevamente. Estilo maleante, no soy maleante, voy a tratar de ser maleante, voy a actuar como maleante y le voy a tratar de dar a la silueta entre buscar cobertura y hecho el maleante. Vamos a darle. Hice todo lo mejor posible. Vamos a ver cómo quedó la silueta. Hice todo lo mejor posible. Vamos a ver cómo quedó la silueta. La estuve dando como maleante, tendré darle, pero para que vean... Cero impactos. Cero rasguños, cero suciedad, cero todo. Voló, sí. El limpia parabrisa. El limpia parabrisa, perdón, las plumas. Salió volando una. Pero, no le pasó nada a la persona que estaba ahí. Una breve conclusión. El cubrirse a un lado del motor, frente al motor o detrás del motor o al motor angularmente, no te va a pasar nada. No le pasó nada aquí a mi amigo la silueta. Totalmente, sin novedad, cierra november. Un pequeño video para demostrarle lo que puede pasar. Si tú te cubres en lo que es la llanta, te recoge lo más que puedas, no pasa absolutamente nada. Te ayuda muchísimo. En este caso, en este ejercicio no sucedió nada. Vieron la distancia de que me moví, de dónde a dónde, sabiendo que estaba la persona, mi víctima, estaba de este lado. Yo comencé a dispararle. Vieron cómo voló la pluma, el limpia vidrio. Vieron cómo se levantó el polvo. Comencé a ir disparando. Hice 16 impactos con 9 milímetros y 16 impactos con la 5.56. Si les agradó el video, por favor, denle un manito para arriba, suscríbanse y prendan la campanita, enciendan la campanita para los programas del día martes a las 9 de la noche, hora de Miami, para así podamos analizar y ver situaciones sobre esto, qué pasa el día y cómo prevenir nosotros como agentes de protección, guardaespaldas, policías o militares. Espero que les haya gustado. Continúen viendo los otros videos respecto al carro, al vehículo, cómo pelear, cómo defenderse de adentro, de afuera. Y entiendan lo que sucede y lo que pasa cuando estás con un arma de fuego y tienes que defender tu vida estando en tu vehículo, en el vehículo del cliente. Y que no sea blindado, por supuesto. Gracias, José Chérez, especialista en protección ejecutiva. Nos vemos en el próximo video. Se me cuidan. Gracias. 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 ¡Gracias!